¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi pulso va a estallar No sé acaso mi boca estará lista Para hablar Vos y esa sonrisa tan directa Me recibís con una vuelta Lleras el mundo tan vacío en torno a mí Mientras yo aún no sé qué está pasando Mi cuerpo aún sigue temblando Y lo primero que pude decirte fue que te extrañé Te extrañé Te extrañé Todo es tan perfecto que parece irreal Aún no siento tus manos y me pongo a llorar Y acaso estás enfrente O lo he vuelto a imaginar Es que aún no me reciba Que conmigo ya no estás Vos y esa sonrisa tan directa Me recibís con una vuelta Lleras el mundo tan vacío en torno a mí Mientras yo Y aún no sé qué está pasando Mi cuerpo aún sigue temblando Mi cuerpo aún sigue temblando Y lo primero que pude decirte fue que te extrañé Te extrañé Te extrañé Que te extrañé Te extrañé Te extrañé Te extrañé y a tú Gracias por ver el video Gracias por ver el video